Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, vamos a adherir a la mención que hiciera la senadora de San Carlos en cuanto a la realización del tercer parlamento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir que se va a llevar a cabo en Chicuana entre el 22 y el 25 de mayo, o sea, la semana que viene. Bueno, entendiendo que la realización de este parlamento tiende a poner sobre el tapete muchas de las realidades que padecen nuestras mujeres indígenas y las comunidades indígenas en su conjunto a lo largo y ancho del territorio de la provincia. Ellas, por ejemplo, hacen mención a algunas de sus luchas y reivindicaciones como son el terricidio. Ellas se autoproclaman y creo que con justa razón ser las guardianes, guardianas de las semillas que año tras año a través de los trueques, de los cambalaches, nosotros sostenemos que las semillas caminan y esto no es otra cosa que el intercambio de semillas para las mejores producciones. También defensoras del agua, del territorio y muchas otras reivindicaciones que tienen que ver con la realidad actual que padecen muchas de nuestras mujeres. En segundo lugar, señor presidente, no puedo dejar de hacer mención a una fecha tan importante como es el 18 de mayo, más precisamente de 1781, cuando se produciera el asesinato de José Gabriel Condorcán Quirnoguera, más conocido como Tupac Amaru II, uno de los grandes mártires de nuestra causa indígena, pero también algo que no se dice, pero que es ni más ni menos que la pura verdad, es que ha sido el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica, de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca. Ha sido también, entre otras cosas, en la atribución de sus facultades, al ser él el descendiente directo de la panaca del Inca, de los últimos Incas de Vilcabamba, ha abolido también la esplivitud negra, por ejemplo. Entonces podríamos decir sin lugar, sin temor a equivocarnos, que ha sido el precursor de la lucha de nuestra independencia de Latinoamérica. Cuando Tupac Amaru II se encontraba en plena revolución, nacían por esos tiempos otros grandes líderes que luego harían realidad el sueño de la independencia como Simón Bolívar, como José de San Martín. He querido mencionar esto dejando de lado todas las otras cuestiones que te ver, sino resaltar como el primero que ha comenzado a dar los pasos en la lucha por la independencia de Latinoamérica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.